Nicolás, el hijo de Erika Buenfil, no se ha salvado de recibir críticas en las redes sociales como aquella ocasión en la que algunos de sus seguidores cuestionaron su higiene personal. Ahora el joven volvió a ser blanco de comentarios negativos y varios usuarios de redes sociales lo techaron de ser un niño consentido o un nini, es decir, que ni estudia ni trabaja. El joven de 18 años, quien quiere empezar una carrera en el mundo del espectáculo, no quiso quedarse callado ni enfrentó los señalamientos de los que ha sido víctima. Nicolás Buenfil responde a quienes lo llaman nini, me llegó un chorro de jate en algunas formas de que soy un flojo, que ni estudia ni trabaja un nini, pero mira, yo si estudio, hago mis cosas, me mantengo muy activo día a día y pues no me afecta, en realidad me da risa, declaró Nicolás durante un encuentro con varios medios de comunicación. El joven que actualmente estudia la preparatoria confesó que desea seguir preparándose para en un futuro cercano iniciar una carrera en el mundo del entretenimiento, incluso no descartó la posibilidad de seguir los pasos de su famosa mamá en la actualidad. Actor me gustaría la onda de la artisteada y relaciones públicas, por ejemplo, además confesó que le gustaría incursionar como cantante de corridos tumbados. Puede ser, quién sabe, me encantan, soy fan de peso pluma, nata el cano, me encantan los corridos, fuerza regida igual. Confesó que su mamá también le encanta ese género musical. Erika Buenfil habla sobre la posibilidad de que su hijo se dedique a la actuación. Durante su reciente encuentro con la prensa, Erika Buenfil reveló que Nicolás desea seguir sus pasos en el medio artístico. El artista de 59 años confesó que su hijo le confesó su deseo de empezar a prepararse para hacer una carrera en la actuación. Me lo acaba de confesar en la comida la semana pasada. Ya le dije que se tiene que preparar muchísimo. Para mí fue una sorpresa y ahorita que lo estaban entrevistando, yo lo veía de lejos y le decía lo estará diciendo, lo estará confesando. Porque de pronto cuando estamos jóvenes, un día queremos ser bomberos, otro día queremos ser dueños de un banco, otro día queremos viajar. Sin embargo, la actriz aseguró que lo primero que desea es que su hijo termine en la preparatoria, pero aseguró que apoyará a Nicolás en cualquier decisión que tome. Un día empezó a hacer TikToks y me dijo, es que me está fascinando mamá. Le digo, pues dale, nada más que bienvenido. No es fácil y hay que echarle ganas. No nada más es porque seas mi hijo. Te voy a ayudar dándote consejos, pero dale. Declaró. Gracias. Gracias. Gracias.